Hola, buenos días. Hoy vamos a tener la clase de inglés número 25 correspondiente a los grupos de educación y psicología de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad Nacional del Comahue. Vamos a trabajar, bueno, hoy no tomaremos asistencia por ser, bueno, una clase distinta de las que tenemos, pero sí es importante que tengan en cuenta las actividades y lo que vamos a apuntar hoy, en primer lugar porque presentamos un tema nuevo y también porque hay novedades, ¿sí? Entonces, el primer aviso quería decirles que hay un paro de 48 horas de las universidades nacionales por la ley de financiamiento universitarios y por el rechazo del veto de la ley de movilidad jubilatoria al que adherimos. Por lo tanto, esta semana solo tendremos clases hoy, ¿sí? Así que tal vez es un poco más larga de lo común la clase porque dejaremos alguna tarea para corregir el martes que viene. El martes que viene tendremos las clases de manera separada, sí, psicología en forma presencial con Mercedes y en mi caso con esta modalidad con el grupo de educación. ¿Profe? Sí. El martes que viene es el día del profesor. Ah, no sé, no me dijeron que nosotros celebramos el día del profesor el 15 de mayo. Ah, porque había asueto en la facultad. Ah, bueno, bueno, lo vemos entonces. Gracias por avisarme, Julio, porque no me llegó, no está en el calendario. El 17 como... Sí, este jueves también acá es posible que tampoco haya clases en Neuquén aparte del paro por el tema de que es el día de Neuquén. Pero bueno, eso no afectaba a Cipolletti. Pero de este día el profesor no me dijeron. Así que, bueno, lo voy a tener en cuenta y les avisaremos, ¿sí? Los días 24 y 26 de septiembre no habrá clases porque ahí pasamos nosotros la semana del estudiante, ¿sí? El tercer parcial, les voy agendando, ya lo tenían agendado, será el 22 de octubre y el recuperatorio el 5 de noviembre. Quedan dos clases o tres formales en relación al cuadernillo y después ya van a hacer tareas extra de preparación para el parcial, ¿sí? Modelos de parcial y de un trabajo final integrador, ¿sí? Después, la última noticia es que ese trabajo final integrador, las consignas van a ser compartidas, se las vamos a publicar más adelante, cuando ya esté más cerca de la fecha, y en el caso de psicología van a trabajar con el mismo texto que hicieron el trabajo práctico de julio, y en el caso de educación vamos a terminar de conformar los grupos que armaron para ese proyecto ex-proyecto COIL que no se pudo llevar a cabo por problemas de la otra universidad, la Universidad de Colombia, y de ese grupo que formaron tienen que elegir un texto, y, bueno, ampliaremos, seguiremos trabajando en ese documento Excel, ¿sí? Para definir los grupos. ¿Alguna pregunta de esto? Disculpen la voz, que estoy muy congestionada. Bueno, hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los tiempos verbales en voz pasiva, ¿sí? No cambia mucho, ustedes ya han estado trabajando con estos, pero vamos a hacer en manera consciente, qué diferencia hay entre una voz activa, una voz pasiva, para que ustedes comprendan la estructura, y hay algunos casos que se presentan un poco complejos, ¿sí? Y en ellos nos vamos a detener, y de pasada vamos a repasar todo lo que es nociones de tiempo, en las dos voces, ¿sí? En pasiva y en activa, que es la que vimos el otro día. Bien. Entonces, siempre el tiempo en cualquier frase verbal, ya sea voz activa o pasiva, lo marca el primer verbo. La estructura de la voz pasiva es que siempre es compuesta, tiene dos verbos. Uno va a ser el verbo to be, que va a estar funcionando como un verbo auxiliar, y el segundo va a ser el verbo principal, que va a estar en pasado participio. Ese verbo principal es el que está vinculado al sentido de la oración, ¿sí? Siempre va a haber un verbo to be, y el otro verbo es el que va cambiando. En el caso de la voz activa, por ejemplo, vamos a ver esta oración, que tal vez, bueno, hoy vamos a ver mezclados ejemplos de psicología y de educación. Miremos esta oración, donde acá está marcado el verbo. ¿En qué tiempo está este verbo? El que está subrayado. Indicate it. En pasado. En pasado. ¿Y cómo se dan cuenta? Por la ED. ED. ED podía ser dos cosas. Podía ser pasado participio, o sea, la terminación ad oído, o el pasado, ¿sí? Eso lo vamos a ver, lo vemos cuando vamos leyendo la oración. Ahí nos damos cuenta. No hay algo, o sea, tienen el mismo formato, ¿sí? Esto es cuando son verbos regulares. Ya publicamos los verbos, la lista de verbos irregulares, espero que todas la tengan. Bueno, y si no, después nos consultan, están tanto en el grupo de Facebook, como en PESCO, ¿sí? Bien, vamos a hacer una traducción de esta oración que está en voz activa. Entonces, sería, los resultados, ¿qué era survey? ¿Alguien se acuerda lo que era survey? Encuesta, ¿sí? Entonces, sería, los resultados, ¿de qué? De la encuesta, también indican. O sea, de la encuesta. De la UNESCO. UNESCO y UNEVOC, ¿también indican? No, también indicaron. Bien. ¿Qué cosa indicaron? ¿Cuál es el otro bloque? Las diferentes, no es diferente. Relativas o. A ver, ¿cómo sería? Tenemos el artículo, las diferencias. ¿Qué tipo de diferencias? Relativas a la edad. Relacionadas, ¿eh? Related, relacionadas con la edad. Muy bien. En, a ver, ahí, ¿cómo es el bloque? Presten atención. En el acceso de los entrenadores capacitadores, docentes capacitadores, a las habilidades digitales. A las habilidades digitales. En el acceso de capacitadores y docentes de FTP, que es educación profesional, ¿sí? a las habilidades digitales. Muy bien. Entonces, nosotros acá tenemos que un sujeto, ¿sí? Que en este caso es, son los resultados, no es una persona, ¿sí? Hacen, hicieron una acción en el pasado. ¿Qué es lo que hicieron? Los resultados. Indicaron diferencia. Indicaron. ¿Qué cosa indicaron? Algo. O sea, la estructura, si bien es mucho más larga la oración, pero se compone de un sujeto que realizó una acción y esa acción, o sea, que realizó, realizó algo y ese algo es una acción. O sea, tiene un complemento. Sujeto, verbo, complemento, ¿sí? Esa, acá tenemos quién hizo, quién indicó la, los, los resultados indicaron, ¿sí? Los resultados de la encuesta, ta, ta, ta. ¿Qué cosa indicaron? ¿Qué es lo que está afectado? Las diferencias relacionadas con la edad, ¿sí? Eso se dice que está en voz activa porque el sujeto es el que realiza la acción, ¿sí? Ahora, vamos a ver esta misma oración pero en voz pasiva, ¿sí? Entonces, acá tenemos, ¿cuál es la intención de hacer esto? Es poner en valor, resaltar lo afectado por encima de quién lo realiza o qué lo realiza, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esta? Las diferencias relativas a la edad o relacionadas con la edad en los docentes capacitados, en el acceso de los docentes capacitadores de TVET? A la capacitación de las habilidades digitales, bueno, acá esa capacitación no estaba. Acá tendría, tengo un error, me estoy dando cuenta, tendría que haber sido where, ¿sí? También fueron indicadas, ¿sí? Bien. Por los resultados de la encuesta de la UNESCO y la UNEVO. Claro. Entonces, más allá de que después voy a corregir la diapositiva y acá correspondería un where, ¿sí? Por el tiempo. Acá, el que indicó no está en el primer lugar, sino que está después del by. Cuando nosotros tenemos la estructura que a veces no está seguida, los dos verbos seguidos de un verbo to be más un pasado participio, algunas veces se puede leer como está acá, también fueron indicadas o también en este caso sería también fueron indicadas por, generalmente, cuando está el agente que decimos a ver quién lo hizo, va a estar después de by, ¿sí? O, si no estuviera el by, podría haberse dicho también se indicaron las diferencias relacionadas a la edad en el acceso de los docentes capacitadores de FTP a las habilidades digitales. También se podría haber dicho de esa manera, ¿sí? Sin darle importancia a partir de qué o por medio de qué o quién fue el agente que hizo eso. Lo que tiene, lo que se pone en valor, lo que se resalta es el que recibe, la persona o el objeto o la situación que recibió la acción, que fue afectada por la acción, ¿sí? Ese es el motivo. Ustedes van a hacer lectura, o sea, no escritura. Pero, entonces, en los trabajos de investigación es muy común que se encuentre este tipo de estructura porque no están todo el tiempo los trabajos de investigación diciendo el investigador tanto hizo las encuestas, el investigador tanto analizó los resultados, los investigadores Plin y Plom hicieron el análisis de la triangulación de datos, sino que se pone en valor lo que se hizo. Entonces, es una, es un tipo, una estructura que ustedes ya vienen leyendo sin prestar atención que sea voz activa o voz pasiva. Pero vale la pena resaltarla porque en algunos casos se dice, hay como una prevalencia en usar el C, ese que les decía, y en otros de usar la estructura verbal como está acá. ¿Sí? Entonces, acá les dice, en las oraciones en voz pasiva el agente causa o medio de acción puede estar indicado con el buy. Esta última parte a veces no aparece, ¿sí? Porque en general no aparece, son muy pocas las veces en los trabajos de investigación en que aparece que sería el agente o la causa, ¿sí? que hizo la acción. En cuanto a los tiempos verbales, van a ser iguales que en la voz activa, cuando la, cuando la, como la frase verbal siempre es compuesta en la voz pasiva, el primer verbo es el que me va a estar indicando el tiempo. Por lo tanto, los que están en presente van a empezar con el verbo to be en presente, ya sea presente simple, is or are, presente continuo, is being o are being, o presente perfecto, has been o have been, ¿sí? Y el segundo, y la segunda parte del verbo que puede ser el tercero o el segundo, ese va a estar en pasado participio. Entonces, depende del tipo de oración, si tenemos agente o no, es posible que podamos traducirlo como es o son analizados o se analizan. Mantengo el tiempo presente. Está, está o están siendo analizados o se están analizando. Ha sido analizados o se han analizado, ¿sí? Entonces, acá tenemos cómo cambia si el tiempo del primer verbo estuviese en pasado, ¿sí? Va a ser el pasado simple del verbo to be, ¿sí? Was or were, el pasado continuo del verbo to be, was or were being, o el pasado perfecto del verbo to be, had been. Y el segundo, siempre queda igual, que es analizado en este caso. Entonces, fue o fueron analizados, si estuviese la gente, o se analizaron. Estaban siendo analizados o se estaban analizando. Había o habían sido analizados o se habían analizado, ¿sí? Y el futuro va a empezar con will. Will be analyzed, no es que falta otro tiempo, sino que son los más comunes los que puse acá, ¿sí? Entonces, serán analizados o se analizarán o habrán sido analizados o se habrán analizado. Y en condicional o con verbos modales, que los verbos modales también, igual que el del futuro son, está entre el will, tenemos las distintas estructuras en distinta manera. Simple y perfecta, que son las más comunes, ¿sí? Pero también puede ser que sea perfecto, continuo o continuo, ¿sí? Entonces, would be analyzed, este marca que el verbo que sigue va a estar en condicional, en la terminación ia. Entonces, serían analizados o se analizarían. Cuando ponemos el se, el tiempo verbal lo afectamos al que terminaba en ed, ¿sí? Al principal. Habrían sido analizados o se habrían analizado. Si tenemos can o may, es puede o pueden ser analizados o se pueden analizar, pueden haber sido analizados o se pueden haber analizado. Curimai tenemos dos maneras, en pasado o en condicional, pudo o pudieron ser analizados o se pudieron analizar o pudieron o pudo o pudieron haber sido analizados o se pudieron haber analizado y en el caso de el curimait en condicional podrían ser analizados o se podrían analizar, podrían haber sido analizados, se podrían haber analizado. El should también está en condicional, pero tiene una traducción, no es el mismo caso que el would, sino que el should se traduce debería. entonces acá cambia el primer ejemplo would be analyzed, no es lo mismo que should be analyzed, porque en este caso sería deberían ser analizados o se debería analizar o debería haber sido analizado, se debería haber analizado. Y en el caso de must se traduce debe en presente, debe ser analizado o se debe analizar, debe haber sido analizado o se debe haber analizado. ¿Sí? Entonces, esto teniendo bien claro cómo empieza el verbo to be, no habría diferencia y es más, la misma comprensión del texto, esa lectura que van haciendo del texto, los va a llevar a usar uno u otro. ¿Sí? No es que algo tengo que aplicarlo a rajatabla, ¿sí? Con el que se sientan más cómodos, con el que vean que suena más natural la traducción. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Yo los voy a copiar y ustedes mirando este cuadro van a practicar esto a ver si les sale, ¿sí? Yo los voy a copiar en el chat, ¿sí? Así les resulta más fácil. Espérenme un segundito. A ver, bueno, ahí me quedó medio desparejo. Les doy los dos primeros, los analizamos, el de presente y pasado y después analizamos los otros, ¿sí? ¿sí? Ahí tienen en el chat los dos ejemplos y me dicen a ver cuando estén listos cómo los los traducirían. Bien, ahí se ven los ejemplos. los ejemplos. les doy a a a a a Gracias. Gracias. Bueno, ¿tienen alguna complicación con el vocabulario? ¿Se acuerdan lo que era framework? Marco. Bien. Gracias. Gracias. ¿Alguien está listo para hacer la traducción del primero? Sí, profesor. Bueno, a ver, Jessy. Yo puse el marco analítico aplicado en este estudio. Se muestra en la tabla 1. Muy bien. Ahí uno tiene que tomar la decisión. Si applied es tiempo pasado, entonces decimos el marco analítico aplicó en este estudio, es mostrado en tabla 1, vemos que no tiene sentido. Entonces, muy bien, como hizo Jessy, ese primer ED es un posmodificador de qué marco analítico. El aplicado en este estudio está diciendo algo más, una característica más del marco analítico. La frase verbal dice que está en presente porque el primer verbo está en presente. Y ahí, naturalmente, Jessy dijo, se muestra en la tabla 1. Es más natural decir que se muestra en la tabla 1 que decir es mostrado. No estaría mal también decir es mostrado. Pero tal vez la primera opción que sale es un C. Bien. En el segundo ejemplo tenemos el primer verbo, el verbo to be, en pasado. Por eso esta voz pasiva está en pasado. A ver, ¿quién hizo la traducción? ¿El estudio fue iniciado por James Lieber? Bien. Bien. El estudio fue iniciado. Acá, ustedes y yo les digo, el estudio se inició por James Lieber no queda bien, ¿sí? Generalmente, cuando está el agente, cuando está el by, ¿sí? No se usa el C. Se usa como aparecen los verbos. El estudio fue iniciado, ¿por quién? Por James Lieber. Muy bien. Ahora les voy a dar la de futuro, que es un poquito más larga. Y después hacemos la de condicional. Capaz que quedó un poco medio cortado por el... A ver si la vuelvo a editar. Me apuré a publicarla. Y me quedó toda cortada. Bien. Ahí quedó mejor, me parece. Es la misma. Bien. A ver, entonces, nos tomamos unos cinco minutos. ¿Vale? 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 Gracias. 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 ¿Tienen dificultad con algún vocabulario? ¿Se acuerdan lo que era support? ¿Qué quería decir? Apoyar. Bien. Encourage. Alentar. Bien. Enable. Permitir. ¿Sí? Cada vez que tenemos el to, tal vez ahí les quede un poco incómodo, muchas veces el to, en vez de ser para, hacia o a, o no traducirse, a veces también complejiza un poco la estructura y tal vez se resuelva bien con un que. Así que vean de qué manera les queda mejor. Podrían decir también que apoye. ¿Sí? En vez de, para apoyar, sino que apoye, aliente, también puede ser. Les voy pegando la cuarta y, ¿quieren decir la traducción? ¿Tiene agente o no tiene agente esta estructura de voz pasiva en futuro? No. Sí tiene, porque tiene el buy. El buy me está indicando esta cosa. ¿Cuál es? O sea, si esto, si esto hubiese estado en voz activa, hubiese sido la presencia, ta, 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 influirá esto. Como está en pasiva, está presente primero esto y qué es lo que pasó con esto, ¿sí? Pero tenemos el agente, el que hizo la acción de influir es la presencia de, entonces, al estar el agente les va a quedar mejor no usar el C. ¿Cómo quedaría esto? Esto, ¿qué decimos? ¿Será? ¿Será influenciado? Bien, o estará. O estará influenciado. Bien, muy bien, Mónica. ¿Por qué? Por las estructuras institucionales. Ah, por la presencia de estructuras institucionales. Por la presencia de estructuras y qué más institucionales. Y cultura. Y cultura institucionales que hagan qué cosa. Que apoye, permita y aliente el esfuerzo de los docentes capacitadores. Excelente, ¿sí? Entonces, esto, que es lo que recibe la acción, estará influido, influenciado, ¿por qué? Por la presencia de las estructuras y las culturas institucionales que apoyen, alienten y permitan los esfuerzos de los docentes capacitadores. ¿Sí? Hay profe el día. Podría ser para apoyar, ¿sí? Alentar y permitir los esfuerzos de los capacitadores, ¿sí? Ese DIS, ahí se puede usar como el determinante, no. ¿Cómo era la otra estructura que habíamos visto? Está como un pronombre. Pronombre. Reemplaza algo que se nombró antes, ¿sí? En este caso, tiene un lugar importante. Como que retomamos la idea anterior y decimos, ya se dijo algo y entonces esto estará influido, influenciado por la presencia, ¿sí? Bien. Ahí les copié la de los verbos modales. Fíjense que yo acá les puse en negrita, can be shared and repurposed, ¿sí? Y tenemos también R-licensed, ¿sí? También tenemos otras estructuras. Es un poquito más larga. Vamos a ver cómo la traducen. Y si alguien tiene alguna diferencia con las que vimos o le costó o no la pudo hacer, manifiéstelo porque tal vez a otras personas también. Y entonces acá lo aclaramos, ¿sí? Así que van diciendo sus dudas o sus dificultades al resolverlo. Gracias. Gracias. Les doy una ayudita. El yet ese que está ahí, que es un conector, ahí quedaría bien por ahí como sin embargo, ¿sí? Y en el caso del verbo licensed, podrían tomarlo como otorgar una licencia, ¿sí? Tal vez les quede mejor. Después recuerdan el conector if, ¿para qué era? Era para una condición, ¿sí? Se traducía sí, sí sin acento. Y en el caso de repurposed, ¿sí? Que está el negrita, ese verbo se puede tomar como, en vez de, el re quiere decir repurposed, repurposed, que tiene otro propósito, pero podría ser reutilizar, como el verbo reutilizar. Después saber qué otra cosa pueden tener dificultad. Díganme si tienen alguna dificultad con el vocabulario. Repurposed sería reutilizar. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? ¿Llegar qué era? Compartir. Compar... ... Yo voy asistiendo mediante el chat, ¿sí? Espero que no confundirlos con tanta intervención, pero tal vez está bueno ir dejando el registro de lo que vamos charlando, para que lo tengan disponible también. Berni, estás muteada, porque te veo hablando. Ah, sí, discúlpame. No, de pasada, vamos a repasar esta oración, vamos a tomar un poquito más tiempo, porque tenemos varias cosas, tenemos ING, tenemos el comparativo, que todavía el grupo de psicología no lo vio, pero podemos ir adelantando, ¿sí? Así que vamos a tomarnos un tiempito más, ¿sí? Así que nos tomamos cinco minutos más, ¿les parece? Vale. Menos diez, corregimos esta, vayan viendo los distintos aspectos que tenemos acá. Tenemos varios con ING también. No le den molilla a la sigla, ¿sí? Déjenla ahí, no es el... No importa lo de la sigla. De todas maneras, es EFTP la traducción. Bien. Si quieres anotar la merced, EFTP. Que es enseñanza y formación técnica y profesional. Gracias. 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 Bueno, vamos a ir a ver Jonathan. tan como pusiste al license esta parte de esta estructura como la resolviste estoy esperando en la verdad que estoy un poco perdido no los puedo seguir así que estoy esperando viendo escuchando estoy de oyente hoy se me está complejizando entre lo presente lo pasado así que te voy a ser sincero pero esta es la idea vos tenés que preguntarme mira yo acá tenemos dos verbos a license cuál es el que marca el tiempo bien como lo decís a cómo se traduce el verbo to be ser o estar bien está en presente entonces decís son o están sí bien entonces son o están o en este caso son y esto dijimos que podía ser en vez de licenciados que se confunde del verbo otorgarles en una licencia sí pero la verdad que prefiero después volver a escuchar la clase estoy prestando atención pero no sinceramente no puedo bien bien entonces a ver alguien más karen o valentina como resolvieron esta partecita la primera parte sí ahí tenía dudas de si era sin embargo si es sin embargo si ellos están otorgando una licencia pero no sé si es así o sea si a ellos se les otorga la licencia si ellos son otorgados una licencia si a ellos se les otorga una licencia así por eso quería ir a esa parte cita entonces no es que ellos otorga la licencia si no sé si ellos reciben la licencia si acá no sabemos quién le otorga la licencia sino lo importante es o sea sin embargo si ellos si a ellos se les otorga la licencia si a ellos se les otorga la licencia si a ellos se les otorga la licencia como que quién estaba hablando valentina o karen no me acuerdo como recursos educacionales abiertos bien entonces si a ellos se les otorga la licencia el se les otorga licencia o una licencia como recursos educativos abiertos que pasa ellos y acá tenemos otra estructura dos estructuras en voz pasiva el verbo modal can en qué tiempo está en qué tiempo estaba acá bien presente jessica entonces cómo se traduce esto vamos a tomar solamente las frases verbales las dos frases verbales can be shared and can be repurposed pueden ser compartidos y redactados o reutilizados claro sí entonces sin embargo si a ellos se les otorga una licencia como recursos educativos abiertos pueden ser compartidos o reutilizados o se pueden compartir o re y reutilizar de las dos maneras queda bien si acabo y leyendo verbo por verbo pues al principio van a les va les va a resultar más fácil hacerlo así ir siguiendo la estructura primero el pueden en presente ser compartidos pueden ser reutilizados si bien pueden ser compartidos y reutilizados a ver quién quién quiere terminar la frase para qué o sí o en qué pueden ser compartidos y reutilizados en qué situaciones cuál es el núcleo del siguiente bloque para diferentes entornos de formación a bajo costo claro entonces un bloque es diferentes y sigue acá el núcleo es entornos entonces diferente o sea podrías puede ser compartido y reutilizado para diferentes entornos de capacitación qué función tiene ahí y en g el modificador pre modificador estamos hablando de los entornos qué tipo de entornos de capacitación sí y acá tenemos a bajo costo y después tenemos una coma más y en g cómo se leía ese en g cuando estaba después de la coma andando andando claro entonces decimos permitiendo qué cosa proveedores a los proveedores de ftp cómo son esos proveedores tenemos tenemos small es pequeño si yo esto lo vimos en los sufijos y después lo van a ver con más detalle en la comparación cuando yo a un adjetivo le agrego r que sería más claro entonces permitiendo a los proveedores de de FTP más pequeños o y esta palabra que quiere decirles menos menos como podemos decir well resourced con menos con menos recursos con menos recursos perfecto qué le vamos a permitir permitiéndoles qué cosa to access acceder a herramientas acceder a veces a veces a veces el to acompaña el verbo en infinitivo les permitimos acceder bien quién está hablando que interrumpí yo Karina yo Karina dale Karine y cómo sería acceder a qué con menos recursos acceder a herramientas de capacitación bien desarrolladas y validad y validad y validad bien bueno esto lo van a tener acá los ejemplos sí y acá está subrayado lo que estamos sí perdón yo me empecé a confundir y después ya no seguí cuando apareció el by y de ahí cuando empezó apareció el by y ya como usted dijo que no se traducía y ahí ya no puede traducir más porque me pasó ah consulta no es que se no se va a traducir yo les lo que les digo que muchas veces fíjense acá se muestra se pueden compartir reutilizar nos sale más natural en la traducción en castellano usar el se que el orden de los verbos pero cuando tenemos el by que quiere decir quién lo hizo que me está diciendo quién lo hizo que no casi nunca o sea muy pocas veces aparece en los trabajos académicos lo que se aparece resaltado que se o sea que fue afectado por la acción pero no quién lo hizo entonces en esos casos como es en el segundo ejemplo a ver te lo estoy marcando bien ahí perdón quiero ir acá este caso ahí en este caso que yo tengo el by que yo tengo quién hizo la acción de iniciar ahí te va a quedar mejor decir fue iniciado eso es nada más como una tendencia porque esto casi nunca aparece son pocas veces que aparece by quién hizo la acción o sea nosotros sabemos que el estudio fue iniciado si generalmente aparece esto que el marco analítico aplicado este estudio se muestra pero no decimos quién lo muestra o estará o estará influenciado se verá influenciado sí pero no decimos quién lo va a influenciar o se pueden compartir y reutilizar pero no decimos quién lo va a compartir y reutilizar cuando dice quién es el que lo hizo aparece by viste como las canciones que dice by o sea que quién la escribió by no sé el el cantante o el compositor sí ese by quiere decir por quién quién es el que hizo la acción escrito por sería sí entonces cuando aparece el by esto que yo les digo pasarlo a c eh les va a quedar incómodo ese es el consejo nada más pero no te altera tampoco estaría mal ya te vas a ir dando cuenta solo de eso lo importante es que tengas en cuenta como que distingas las frases verbales así a simple vista no tenemos problema porque ustedes podrían decir bueno la estructura es verbo modal verbo auxiliar verbo principal eso lo venimos haciendo y sigue en el orden y no hay problema en algunos casos que son los que vienen ahora les vamos a dar algunos consejos porque en las estructuras eh de los textos académicos eh es muy frecuente que se encuentren con frases como esta si y acá no van a decir es creído es considerado es pensado es asumido acá es como ya algo establecido que decimos se cree se considera se piensa y después viene el dat como que no como esto o aquello es eh como eso o aquello sino como que entonces se cree se considera se piensa que x por ejemplo si en este ejemplo a ver como diríamos it is believed that como podemos decir que quiere decir believe creer claro entonces como lo tenemos así que este it en realidad no reemplaza nada sino que es para acompañar esta estructura ¿cómo se traduce esto? se cree que se cree que ¿qué más? el primer mundo no word no es mundo las primeras palabras las primeras palabras ¿en qué? en la lengua humana de la lengua de los seres humanos fueron onomatopeyas onomatopeyas ¿sí? entonces no decimos es creído decimos se cree entonces este it que está acá no reemplaza nada que se dijo sino que acompaña acá la estructura porque en inglés no se puede empezar con el verbo como en castellano no se puede empezar directamente con el is tiene ese lugar lo tiene que ocupar un pronombre o una frase nominal entonces aparece el it que no se traduce y decimos se cree que fueron onomatopeyas acá tenemos otra ¿cómo sería? perdón profe me quedé pensando en lo que había dicho el compañero del B si el B no se traducía cuando después le sigue un ING a veces quizás esa fue la confusión que a ver la preposición by en los casos de ING ah claro pero ese es otro caso otra estructura claro por eso me quedé después usted sigo con el caso no 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 o sea todas las palabras por eso las vemos que no es que solo yo sé yo busco en el diccionario by y me va a decir por o cerca de pero eso depende en qué situación por eso yo les digo que el diccionario los confunde ustedes tienen que ir teniendo en cuenta y claro los apuntes porque no es que siempre que está by va a seguir una palabra con ING acá no le sigue una palabra con ING la función de by acá es por ¿sí? decir quién lo hace ¿sí? entonces no es lo mismo el mismo caso que con ING si yo tuviese un ING estaríamos con otro tipo de estructura ¿sí? entonces por eso decimos que lo tanto los ING ustedes lo buscan en el diccionario y a veces aparece con ING pero tal vez no sea la función a la que está refiriéndose y lo mismo by y con todo el vocabulario o sea tiene que ver no la palabra sola sino cómo viene la frase y con qué partes de la oración se está relacionando acá no le sigue ING entonces sí se traduce y se traduce por ¿sí? porque es quién lo hizo ahí aclaré Jonathan sí sí se aclaró lo que pasa viste como que venimos en proceso yo nunca entendí mucho inglés de a poco lo voy entendiendo y me aparecen como elementos nuevos si yo digo bueno y ahora no pero vos tenés que decírmelo porque ya ni me había dado cuenta de eso que habíamos visto y tal vez lo que vos estás preguntando también a otros le surgió seguramente así que gracias por el aporte ahora está ahora estábamos viendo esta y entonces yo les propongo a ver que piensen esto ¿cómo les parece que va a empezar la traducción de? si yo no tengo is tengo has been entonces en vez de decir se estima ¿cómo diría? si tengo has been estimated ¿se ha estimado o se está estimando? no se está estimando no se ha estimado se ha estimado se ha estimado porque el has been hubiese sido ha estado ha sido estimado pero no podemos decir ha sido estimado decimos se ha estimado que y acá también el by tenemos con otro uso cuando marca la fecha si by the year o sea por el año cerca del año quiere decir por los años si por año dos mil se ha estimado que o para el año dos mil diez que está re antigua que pasará que será the world population la población mundial bien y acá la tenemos claro acá no tenemos voz pasiva porque si bien tenemos fíjense ed termina en ed no tenemos el verbo to be adelante entonces esta es voz activa y esta está en voz pasiva porque tenemos el verbo to be más el pasado participio si se habrá duplicado entonces eso sería bien la frase más o sea de la misma manera esa misma frase podría estar con una estructura un poco más compleja porque dentro de todo con el dat es más simple pero esto por ejemplo en una en un texto coloquial comunicativo esta estructura no estaría y si es muy común en inglés si ahora estaban confundidos capaz que ahora esto es demasiado así que lo voy a pasar por alto lo voy a pasar rapidito y nos tomará otra clase para asimilarlo mejor si porque qué pasa acá yo tengo primero empieza con un x y después tengo es consider o es thought es believed es expected y luego le va a seguir un verbo con el to en ese caso si yo leo se considera hacer tal cosa por ahí en algunos casos lo tienen que se tienen que fijar tal vez no les quedaría bien entonces lo que nosotros les proponemos es que cuando vean por ejemplo Aristóteles es pensado ser el primer gran naturalista en la historia de la filosofía me digo que no no se entiende cómo Aristóteles es pensado ser entonces en esos casos se hace se puede hacer usar esta estrategia yo empiezo con el y thought digo se piensa si como está acá luego le agrego que que voy al x Aristóteles y después conjugo el verbo to be entonces se piensa que Aristóteles fue el primer naturalista gran naturalista en la historia de la filosofía entonces primero se piensa paso porque fue profe porque se toma no se tomaba el presente no puede ser como está en infinitivo a ese verbo lo conjugan en el tiempo de cómo venga la la oración porque está en infinitivo to be entonces el que está en presente es el se piensa se agrega que la frase nominal que Aristóteles se piensa que Aristóteles y se lee el verbo que está en infinitivo como si estuviera conjugado si y se continúa con el resto de la oración yo dije acá fue porque estamos hablando de Aristóteles se considera que es no porque no está seguramente el texto venía hablando de la historia por eso dije se fue fue pero podría haber sido es porque está en infinitivo se lo conjuga en el verbo en que venga el texto entonces se piensa que Aristóteles hago una vuelta primero leo esta parte la paso adelante le agrego que y leo Aristóteles y luego conjugo lo que está en infinitivo fue el primer naturalista en la historia de la filosofía después ya vamos vamos a tener tiempo lo que pasa como vienen las clases un poco una clase sí una no una compartida una no queremos que quede grabado este tema después lo pueden mirar muchas veces y vamos a tener todo el tiempo hasta noviembre para seguir para seguir practicándolo ¿sí? va a haber muchas instancias pero pero sí entonces cambiamos el sujeto de lugar y nos damos cuenta porque es el el tubi conjugado el o sea o sea ustedes van a tener una estructura así van a tener una alguno de estos verbos porque no es siempre aparece se piensa se dice se informa se cree se entiende con los verbos que están acá abajo ¿sí? con estos verbos generalmente pasa esta estructura se cree se teme se espera ¿sí? entonces van a tener uno de esos verbos en voz pasiva e inmediatamente le va a seguir un verbo con el to be no con el to be con el infinitivo puede ser to be to be puede ser to come to understand otro verbo entonces se cree que tal cosa y acá lo conjugamos profe siempre se va a presentar de esta manera que la podemos identificar así o no muchas veces pero en los textos académicos porque ustedes al final van a estar trabajando con un con un artículo de investigación y algunas veces aparece porque ustedes lo van a leer pero el que lo escribe esto hace a las estructuras de los textos académicos o formales ¿sí? entonces eh es frecuente y como que eh a veces resulta difícil resolverlo simplemente para eso vemos la voz pasiva porque si no no tendría sentido porque nosotros no nos metemos en de lleno en toda la gramática inglesa si no vemos aquellas situaciones que merecen ser analizadas porque hay algo que eh tenemos que ver ¿sí? eh entonces por eso es eh que lo vamos viendo fíjense acá yo acá les estoy marcando algunos otros ejemplos ¿cómo hacemos? ¿qué es lo que pasamos adelante? se considera bien se considera ¿qué? ¿qué? ¿qué es thinking? los pensamientos el pensamiento se considera que el pensamiento y ahora lo conjugamos al chupí es un proceso reflexivo reflexivo de la psicología gestáltica claro bien sí o también como puse acá se considera para los psicólogos gestálticos que el pensamiento es un proceso reflexivo también podría ser ¿sí? bueno la vamos a cambiar para hacerla más sencilla puede verse acordate la diapositiva esta eh la traducción la vamos a hacer como la que dijo la 10 eh le vamos a hacer como la dijo recién Mónica ¿hm? que es lo mismo y acá tengo otra fíjense más del 85% de la gente de las personas del mundo viven en áreas más del 85% de las personas del mundo viven ¿dónde? acá está el verbo viven ¿sí? en áreas costeras en áreas costeras ¿dónde? y ahora sí pasamos esto adelante ¿dónde? se proyecta se proyecta ¿qué? y ahora tenemos el crecimiento el mayor crecimiento poblacional y ahora el verbo este lo conjugamos ocurre ocurre sobre los próximos sobre sí los próximos 20 años durante los próximos 20 años durante los próximos sí entonces esta primera parte la leemos como está está en activa más del 85% de la gente de las personas del mundo y acá tenemos el verbo ¿qué hacen? viven ¿dónde viven? en áreas costeras y acá viene una aclaración ¿dónde? y si yo digo ¿dónde? el el crecimiento el mayor crecimiento poblacional es proyectado ocurrir durante los 20 años no lo voy a entender entonces ahí me doy cuenta que la estructura es esta estructura más compleja entonces inmediatamente aplico esta fórmula ¿dónde? se proyecta que el crecimiento el mayor crecimiento poblacional ocurra durante los próximos 20 años y ahí sí le encuentro sentido es para eso es para que resuelvan si se les aparece una estructura como esta ¿sí? a ver esta es la traducción entonces lo que nosotros les estamos mostrando en esto es que esta manera esta esta estructura esta frase se puede presentar así que un poco es común en los trabajos de investigación se piensa que pero que es más fácil de resolver pero lo mismo se puede presentar así x is thought to be y se traduce en igual ¿sí? fíjense puede presentarse de esta manera o de esta manera ustedes lo que tienen que acordarse es que cuando se presenta de esta manera que está más atravesada que está más rebuscada la tienen que resolver como de esta manera estas estructuras son comunes las dos y son equivalentes es lo mismo decir it is thought that x que decir x is thought to be es lo mismo decir it is expected that x occurs que decir x is expected to occur ¿sí? entonces resumen cuando yo tengo esta el primer verbo en pasiva y después le sigue el verbo en infinitivo pasamos se considera que ahí vamos a la educación conjugamos el verbo to be es un insumo importante para el desarrollo de la nación pasos a seguir se lee la voz pasiva con c luego se agrega el que a la frase nominal que está delante se lee el verbo que está en infinitivo como si fuese en subjuntivo o en presente y que y se usa con estas estructuras ¿sí? no va no va a ser muy frecuente porque tampoco queda muy recargado un texto si todo el tiempo se repite esta estructura pero se va alternando entre ese that con el that o con el infinitivo entonces siempre aparecen algunas con respecto a la voz pasiva tenemos en la actividad 30 los dos grupos tienen tres preguntas ¿cuál verbo? el verbo to be o el verbo principal que así es la frase verbal en voz pasiva señala el tiempo de la frase verbal en voz pasiva ¿cuál de los dos? el to be o el principal el to be el to be siempre el tiempo si lo vamos a hacer en pasado en presente en futuro en condicional lo va a decir el primer verbo ¿sí? porque el segundo siempre va a estar en pasado participio ¿sí? ¿cuál de los dos verbos to be o verbo principal termina en ing cuando está en continuo? bueno y acá aparece el verbo to be ¿sí? porque puede ser eso ya lo vamos a ver después en algún ejemplo ¿cuáles son las dos maneras en que las frases verbales en voz pasiva se pueden traducir? ¿qué dijimos? ¿sí? se considera o se o es considerado o poniendo el se adelante claro ¿sí? con el verbo la estructura que sí que está presentada o con el el se perfecto eh ay no esta no esta es acá tenemos el ejemplo que quería mostrarles por ejemplo esta esta estructura tengo are being studied ¿sí? está en voz pasiva porque tengo el verbo to be más el pasado participio están siendo estudiados lo que yo quiero decirles con esto que para que sea voz pasiva el último o se están estudiando podría decir también el último verbo siempre va a estar en participio si hay uno que está eh en continuo por ejemplo va a ser o sea el que va a estar en presente en pasado en presente perfecto en lo que sea va a ser el verbo to be el segundo en la voz pasiva siempre es con ed si no no es voz pasiva si el verbo principal termina con ie con ing es porque está en voz activa ¿sí? eso es lo que les quería decir la diferencia ¿sí? de todas maneras ustedes lo van traduciendo verbo por verbo hasta que se presenta alguna situación en que les suena incómodo suena incómodo no es que eh tienen que tener todo el entonces ahí recién se acuerdan de estos consejos ¿sí? si se les presenta un inconveniente ¿sí? bien ¿Puedo hacer yo una una consulta Berni? sí, sí, sí en el caso de recién de are being studied sí en el ejemplo si tuviésemos que analizar la frase verbal ¿sí? ¿qué elementos la componen? a ver pregunto yo también, ¿eh? ¿qué elementos la componen? ¿cuál es el principal? el principal es study bien claro auxiliar auxiliar y principal ¿sí? las estructuras son siempre así o sea un verbo principal va a ser uno solo ¿sí? y los demás si son del verbo to be son auxiliares si son del have son auxiliares si son del do son auxiliares y si son can my todo eso son modales ¿sí? así que eso en cuanto a la estructura nosotros se lo tomamos para que ustedes puedan ver toda la frase verbal ¿sí? la puedan reconocer la puedan distinguir ahí en el en el texto bien gracias no, gracias a vos, Mercé ustedes la actividad 30 tienen distintas ¿sí? en el caso de educación acá tengo una y en el caso de eh psicología perdón no, este era el de psicología era el segundo este me parece sí en el caso de educación teníamos esta ¿sí? ustedes van a ver después en la diapositiva esta tienen de educación a ver acá esta tienen de educación ¿sí? tienen cuatro oraciones para practicar y en el caso de psicología tienen creo cinco ¿sí? que acá tengo las diapositivas así entonces vayan a sus cuadernillos porque esto está en el cuadernillo y las vamos a hacer nos vamos a tomar media hora y vamos a ver cuáles les presenta dificultad están todas en pasiva compleja porque si no las otras es como las otras frases verbales ¿sí? entonces vayan a la actividad 30 B porque la primera era sobre los verbos el grupo de educación y el de psicología nos tomamos media hora o un poquito más ¿sí? 40 minutos y dentro de 40 minutos volvemos y corregimos esto a ver si le agarramos un poco la mano pero tampoco eh no se alarmen si 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 no le encuentra la vuelta pero es para aplicar esto poner la voz pasiva en con C adelante agregarle el que a la frase nominal y después conjugarlo lo vemos lo ejercitamos y después vamos a seguir con la práctica comunes eh si se presenta uno de estos casos ahí volvemos a este apunte ¿sí? no es algo que les vamos a tomar en el parcial pero está bueno que lo tengan presente eh por si se presenta ¿sí? eh para que tengan herramientas para resolverlo ¿les parece? si tal vez no se que piensan pero si cada cada grupo de educación y psico ya tienen eh estas oraciones en el en el cuadernillo de forma individual podemos ir a la diapositiva donde nos explica la claro si no lo que estaba pensando que por ahí vamos a tomarnos un poquito menos de tiempo tal vez y vamos a resolver dos y las dejamos para que la sienten después claro también eh hacemos resolvemos dos de cada una ¿sí? y después dejamos la tarea y por ahí terminamos un poquito antes la clase y tenemos una tarea que están mezcladas en activa y en pasiva que esa eh podrían eh después podíamos verla por encima para que después la terminen de resolver ¿sí? este entonces vamos a hacer eso van a ir cada uno a su cuadernillo van a acá voy a voy a pasar a lo que me decía a la a la actividad eh 30b acá bueno acá tenemos este los pasos a seguir claro y así nos podemos ir guiando para ir resolviéndolo claro y nos tomamos una media hora para que lo repasen y para vemos los dos ejemplos ¿sí? eh y entonces eh menos cinco diez menos cinco las corregimos a los dos primeros ejemplos y avanzan un poco más mejor y así la última media hora vemos la tarea extra que es compartida para los dos grupos ¿sí? bien nos vemos en un ratón nos vemos entonces en media hora diez menos cinco eh si alguno eh tiene problemas por ahí nos consulta si en la página donde está te querés fijar Merce para decirle las páginas en que está en cada cuadernillo eh sí ahí abro las páginas 81 en la página ah bien cinco ochenta y uno bien gracias Johnny 76 76 educación bien bueno gracias por lo menos los dos primeros corregimos ¿sí? 76 ahí dejé en el chat la info de las páginas y cuál es así y ya acá y estás y estás bien y y y Gracias. 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 ¿Cómo andan? ¿Pudieron trabajar los dos primeros ejemplos? Sí, pero sí. Sí. Y en el grupo de psicología? Sí, yo hice los primeros tres. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, vamos a pasar primero al grupo de psicología. A ver los… Los dos primeros, ¿sí? Profe, ¿podemos hacer el tercero? Sí. Bueno, sí, sí. No hay problema. Hacemos primero los dos primeros. Ahí es donde encuentran la frase verbal. A ver. Es el primero, de psicología. Is considerer to be. Bien. Entonces, dijimos que íbamos a practicar las frases verbales en voz pasiva compleja. ¿En qué tiempo está esa frase verbal? Presente. En presente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, ¿qué es la primera parte que tomamos? Yo puse, se considera… Bien. Primero tomamos is considered y lo pasamos adelante. Se considera. ¿Qué hacemos después? Que la calidad de vida… Bien. Muy bien. Le agregamos el que a la frase nominal con la que empieza la oración. Se considera que la calidad de vida… Y acá estaba como en problemas porque podría poner que la calidad de vida es una construcción. Bien. Se le dice constructo, ¿sí? Es cuando es una idea que en realidad no refleja o no representa algo palpable, ¿sí? ¿Qué sé yo? La idea de patria, de nación, de calidad de vida. Decía, esto es la calidad de vida, no podríamos decir, ¿sí? Entonces, a ellos se les llama constructo. Bueno, es un constructo impulsado por el valor subjetivo y multidimensional. Bien. Es un constructo impulsado por los valores. Es un constructo, pero en realidad son tres cosas distintas. Es un constructo subjetivo, multidimensional e impulsado por valores, ¿no? Te digo esto porque por ahí parecía como que fuese impulsado por valores subjetivos, parecía. Claro. O sea, si es impulsado por valores, coma, subjetivo, coma, multidimensional, ¿sí? Esa es la diferencia. No es que los valores son subjetivos. Sí, sí. Bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta de esta oración? ¿Los demás pudieron resolverla? Presente simple. Se considera que la calidad de vida es un constructo multidimensional, subjetivo e impulsado por valores. ¿Alguna consulta del grupo de psicología? Creo que no tenemos más alumnos o alumnas, además de Ruth, de psicología. ¿Karen? ¿No es de psicología? O Valentina Rosario. Sí, pero había puesto lo mismo. Bien. Bueno, Karen, ¿querés decir el segundo ejemplo? ¿Cuál es la frase verbal? Use a, say, subí. Characterize. Sí, todo. Sí. A ver, esperamos un segundito. Disculpen, me estaba mandando un mensaje a la secretaria académica para confirmarme el tema de que en la Facultad de Ciencia de la Educación, solamente en la Facultad de Ciencia de la Educación, es a sueto el martes 17. Sí. Bien, seguimos. Disculpame, Karen. No, está bien. Había puesto, se dice que. Muy bien. Tomamos la primera parte, le agregamos que, se dice que. Muchos trastornos mentales. Perfecto. Y ahí no sabía si era, se caracterizan o son caracterizados. Bien, se caracterizan por o son caracterizados. Sí, quedan por ahí mejor son caracterizados por, pero no habría problema. Son caracterizados por. Problemas con la emoción y la regulación de la emoción. Perfecto. Muy bien. Así que tenemos, entonces, ¿en qué tiempo está la voz pasiva? Presente. También está en presente, ¿sí? Y tenemos, acá están. Están caracterizados o son caracterizados o se caracterizan por. Cualquiera de las tres maneras. Muy bien. Y la tercera me había pedido Ruth, no sé si alguien más quiere. En el tercer caso, está interrumpido por un adverbio. Y aparte está la negación, por eso por ahí es más compleja. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuál es la frase verbal? Is. Y no sé si va usualmente. Bueno, usualmente es un adverbio que lo despejamos adelante. Is advised, después no, to get attached. Get attached, si bien son dos verbos, es solamente una idea, ¿sí? Es como una, es una frase verbal, ¿sí? Get attached, que se puede traducir, porque attached, vieron que attachment son los adjuntos, ¿sí? Puede ser apegue en el caso de la psicología, ¿sí? Bien, entonces, la primera parte sería is advised. Podemos decir generalmente, ¿sí? ¿En qué tiempo está, perdón, is advised? Está en presente. Está en presente, porque el primer modo está en presente. Entonces, pasamos. Generalmente, podemos poner primero el adverbio, lo despejamos. ¿Qué decimos is advised? Y yo puse que se aconseja que la terapeuta. Muy bien. No se apegue a los pacientes. Claro. Pero a veces... Si no... Acordate que cuando está el no, después tenemos si no... No, perdón, pero en este caso es not only. Ah, pero... Pero a veces sucede. Pero a veces sucede, o a veces esto sucede, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos is advised. Generalmente se aconseja que el terapeuta o la terapeuta, ¿sí? No se apegue a los pacientes, pero algunas veces esto sucede. Bien. Quedan dos más, ¿sí? Que tenemos ahí para analizar la frase verbal. Tenemos are expected to develop. ¿Cómo sería? ¿Qué era expected? Are expected. No, ni idea. Esperar. Viene del verbo esperar. Se espera, ¿sí? Y esto develop es desarrollar, así que lo veremos. Y otra cosa más. Are believed. ¿Cómo se traduce? Se cree. Se cree. Muy bien. Entonces, esta les queda de tareas con otra tarea más, ¿sí? Sí. Bien. Pasamos ahora al grupo de educación. Ah, no. Perdón, 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 perdón. Acá estaba. Acá está. Entonces, la primera oración era igual, lo único que no tenía Quality of Life, sino Quality nada más. Entonces decimos, a ver, el grupo de educación. Profesor, ¿no? ¿O, profe? Sí. Se considera que... Se considera... ¿La frase verbal? Sí. Ah, la frase verbal y... ¿Está en qué? ¿En qué tiempo está? En presente. En presente. ¿Se considera qué, entonces? Sí, la calidad es una construcción multidimensional, objetiva e impulsada por valor. Sí, es el mismo ejemplo que no tenía el tema calidad de vida, ¿sí? En la segunda, que es más larga, acá son ejemplos más largos. A ver, ¿dónde estarían las frases verbales? Por un lado tenemos una frase verbal, fíjense. Acá lo voy a marcar. Is lacking. Is lacking. Esa que está, ¿en activa o en pasiva? En activa, profe. Claro, porque para que tenga pasiva tiene que estar el verbo to be, pero el segundo verbo tiene que estar en pasado participio. Y acá no está en pasado participio, entonces es en activa, ¿sí? Lack viene de carecer. Entonces, cuando termina ing con el verbo to be, ¿cómo lo leo? Ando, ando. Claro, está careciendo, está faltando, ¿sí? Bien. Después, ¿qué más tenemos? Después está Habum, Fon, Subi. Pero ahí no sé. Claro, esta sí es compleja. Esta sí es compleja. Entonces, la pasamos con C. Yo creo que ahí se encontró, sería... Se ha encontrado. Se ha encontrado. Bien. ¿Sí? Bien. Se ha encontrado un efectivo sustituto. ¿Qué? Ahora vamos a ver toda la oración. Entonces, a ver. Primero, en los casos, ¿cómo sería la traducción? En los casos donde está faltando acceso a oportunidades formales. Bien. En los casos en donde está faltando el acceso a oportunidades de desarrollo profesional formal, o en los casos en donde el acceso a oportunidades de desarrollo profesional formal está faltando. Esa es la primera parte. Ahora sí pasamos a esto. Se ha descubierto. Bien. Se ha encontrado. Se ha descubierto. Bien. Ahí está. Y ahí pasamos a la primera parte. Que los mecanismos de qué. Informales de apoyo. Bien. O de apoyo informal. Tales como. Profe, si tenemos el hub, igual hacemos lo mismo. Claro. Porque acá tenemos, en vez de decir, se encuentra o se descubre, se ha encontrado. No decimos ha sido encontrado. Se ha encontrado. Se ha descubierto. Y acá no es un error, sino que al ponerle en la diapositiva, a pegar la oración, me quedó el me adelante. Pero el bloque de lectura, que es la frase nominal, es mecanismos de apoyo informal. Mechanisms. Termina acá. Entonces, se ha encontrado. Pasamos esto al principio. Que los mecanismos de apoyo informal. ¿Qué mecanismos? Tales como. Y acá tenemos. Las redes. ¿De qué? De aprendizaje. Entre pales. Bien. Y las mentorías, se dice eso, ¿sí? Y las mentorías. ¿Qué hacemos? Ahora conjugamos el verbo to be. Son sustitutos. Un sustituto efectivo. Son sustituto efectivo. Especialmente al comienzo de las carreras de los docentes y formadores. Los docentes o los docentes. Son sustitutos efectivos. Perfecto. Muy, muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos acá? Primero leímos la primera parte de la oración, ¿sí? Que este puede ser está faltando, también lo pusieron adelante, no hay problema. Y luego pasamos a esta parte. Se ha descubierto, se ha encontrado que. Y ahí tomamos la frase nominal, que sería mecanismos de apoyo informal. Pero acá dice algo más de los mecanismos. Tales como las redes de aprendizajes por pares y las mentorías. Y ahí pasamos a la conjugación del verbo to be. Son un sustituto efectivo, especialmente al comienzo de las carreras de docentes y capacitadores. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Esta sería, les dejo las otras de tarea. Fíjense que el tercer ejemplo en el caso de educación, ¿en qué tiempo está la voz pasiva? Tenemos acá, was estimated to be. En pasado. En pasado. Entonces, en vez de decir se estima, vamos a decir. Se estimó. Se estimó o se estimaba, ¿sí? Fíjense en la otra. Tenemos where found to be. ¿En qué tiempo está? En pasado también. También en pasado. Se encontró. Se encontró. Bien. Y fíjense que acá creo que ya se fue Jonathan, pero acá tenemos el ejemplo del by seguido del ing. Así, en ese caso sí aplicamos que no se lee el by leemos haciendo, ¿sí? O sea, que es aprender haciendo, decimos. Acá me dice Lío. La voz pasiva siempre tiene el to be más el ed, ¿no? Más el pasado participio, que si es regular es ed. Claro, y en este caso, cuando tenemos el hub, ¿nos damos cuenta que tenemos que hacer este cambio de lugar porque después le sigue el to be? Claro, porque acá está el verbo to be conjugado en presente perfecto. O sea, el verbo to be en todos sus tiempos. Y el found es la tercera lista, este found. Claro, y este es el pasado participio, ¿sí? Que es el defined, ¿sí? Después le sigue el infinitivo. Nos damos cuenta porque si nosotros empezamos a leer acá, decimos. Los mecanismos de apoyo informal, tales como redes de aprendizaje por pares y mentoría, han sido encontrados ser. Y no tiene sentido. ¿Sí? Porque tenés la voz pasiva más el infinitivo. Entonces, en ese caso, vamos para atrás y nos resolvemos. Primero, digamos, un auxiliar, el to be y un irregular, ¿sería? O sea, acá tenemos auxiliar, auxiliar y verbo principal. Y después está el infinitivo aparte. La estructura es auxiliar, auxiliar principal en la voz pasiva. Y lo otro no está conjugado. Lo conjugamos al traducirlo. Es el infinitivo, que el to acompañando al verbo en infinitivo. Bien. ¿Sí? No, de nada. Bueno, yo les voy a dejar, bueno, para que terminen sus tareas, pasamos rapidito. Y en este caso, les voy a dejar cinco oraciones que hay de distintos temas, de psicología y de aprendizaje, para que vean si están. No hay complejas acá. Son las más comunes. Pero sí, distinguan el tiempo, ¿sí? Y si la estructura es activa o pasiva. Esto recién lo vamos a corregir, dadas las novedades, con Mercedes el 19. ¿Sí? Entonces, el 19, la clase virtual la va a dar Mercedes. Van a corregir esta tarea y ahí ya los de educación no van a tener clases. Van a tener una tarea más larga que la van a corregir conmigo el 3 de octubre. Porque después del 19 viene la semana del estudiante. Y el 1 de octubre, yo todavía no me reincorporo. Mercedes va a estar trabajando con el grupo de psicología. ¿Sí? Así que, los de educación van a tener clases el jueves próximo con Mercedes, donde van a corregir toda la tarea. Y les va a explicar la actividad que van a desarrollar para el 3 de octubre. Y los de psicología van a también corregir esta tarea. Y van a tener clases el 1 de octubre presenciales con Mercedes. Les deseamos una muy buena semana del estudiante. Nos quedamos en consulta. En la semana del estudiante, yo no voy a estar, pero Mercedes sí va a estar para dar consultas. Y les va a poner los horarios. Tal vez sean un poco más acotados, porque va a tener otras actividades también que realizar. Pero van a estar informados sobre esos horarios. ¿Sí? Así que, bueno, que tengan una muy buena semana el estudiante. Que rindan los finales bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Y feliz día a los docentes que están trabajando como docentes ya. Así que muy feliz día. Gracias, igualmente, profe. Feliz día a ustedes también. Gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Buenas vacaciones. Gracias. Acá voy a dejar de grabar. Gracias. 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 Gracias.